Y sí, los vas llamando uno por uno y los invitás. Sí. Pero es que no quiero que falte nadie. Es muy importante para mí. ¿Estamos? Bueno, dale. Y, 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 ahí, ahí va. Dale, bueno. Nos vemos a los tres en la oficina. Chao, chao. Un beso. Buenas. ¿Se va a quedar un rato? Una horita nada más. Ok, bueno. Hasta luego. No, no. No, qué casualidad, por favor. Es de no querer. Cuidado. Acabo de llamar a mi secretaria. Le pedí, por favor, que los invitara a todos a vivir una experiencia extraordinaria. No, 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 no les puedo anticipar nada. De verdad, si no lo haría. Pero agéndenlo. Agosto del 2013. Este agosto. No. No. Chao. No. 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 CC por Antarctica Films Argentina